Las alertas de deforestación en la Amazonía brasileña alcanzaron un nuevo récord en el primer trimestre de 2022, cuando fueron destruidos 941 kilómetros cuadrados de selva. Los datos son del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y suponen un incremento del área deforestada del 64% en relación a los tres primeros meses de 2021. Las alertas de deforestación del primer trimestre en la Amazonía, que abarca alrededor de un 60% del territorio brasileño, marcan un nuevo máximo para el periodo desde el inicio de la serie histórica en 2016. Sin embargo, la fuerte presión sobre el bioma se redujo aparentemente en marzo pasado, cuando la superficie devastada llegó a los 312 kilómetros cuadrados, un 15% menos que en el mismo mes del año pasado. Las organizaciones medioambientales han expresado su preocupación por los primeros índices de deforestación reportados entre enero y marzo. Atribuyen este incremento de la tala y los incendios en la Amazonía al discurso antiecologista del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales del ecosistema. El gobierno anunció el pasado 25 de marzo una nueva operación espacial con 1.200 agentes de diversas fuerzas públicas de seguridad y funcionarios de entidades federales para perseguir los crímenes medioambientales en la región.